Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 16 de junio de 2024. Tema Dios preservador del hombre. Texto de oro, Mateo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Lectura alternada, Salmos. En Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Lección sermón. Leeré de la Biblia. Salmos. Alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma minesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y saías. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré. Lucas. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los creados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Hechos Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Salmos Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La misericordia de Jehová es, desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Segunda de Corintios Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salmos Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salí de tu entrada, desde ahora y para siempre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Ebb. Padre, vida eterna, la mente única, el principio divino comúnmente llamado Dios. Jesús no reconocía parentescos carnales. Dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Otra vez preguntó, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Significando así que los son quienes hacen la voluntad de su Padre. No hay constancia de que llamara a hombre alguno por el nombre de Padre. Reconocía que el Espíritu, Dios, era el único creador y por tanto el Padre de todos. En la ciencia, el hombre es linaje del Espíritu. Lo bello, lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no está como el de los mortales en el instinto bruto, ni pasa a él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia. El Espíritu es la fuente primitiva y última de su ser. Dios es su Padre y la vida es la ley de su existencia. Debiéramos consagrar nuestra existencia no al Dios no conocido, a quien adoramos sin conocerle, sino al arquitecto eterno, al Padre sempiterno, a la vida que el sentido mortal no puede perjudicar, ni la creencia mortal destruir. La historia del cristianismo brinda pruebas sublimes de la influencia sostenedora y del poder protector conferidos al hombre por su Padre celestial, la mente omnipotente, que da al hombre fe y entendimiento con los cuales defenderse no sólo de la tentación, sino también del sufrimiento corporal. La sabiduría del hombre no encuentra satisfacción en el pecado, puesto que Dios ha sentenciado al pecado a sufrir. La necromancia de ayer prefiguró el mesmerismo e hipnotismo de hoy. El ebrio piensa que disfruta su borrachera y no se le puede hacer que deje su embriaguez hasta que su concepto físico de placer se someta a un concepto superior. Entonces se apartará de sus copas, como el soñador que despierta sobresaltado de una pesadilla ocasionada por los dolores del sentido desconcertado. A quien le agrada hacer el mal, que encuentra placer en ello y que se abstiene de ello sólo por temor a las consecuencias, no es hombre sobrio ni digno de confianza en cuanto a religión. Las dolorosas experiencias que resultan de la creencia en la supuesta vida de la materia, así como nuestros desengaños e incesantes angustias, hacen que vayamos cual niños cansados a los brazos del amor divino. Entonces empezamos a conocer la vida en la ciencia divina. Sin ese procedimiento de deshabituación descubrirás tú los secretos de Dios. Es más fácil desear la verdad que deshacerse del error. Los mortales tal vez procuren comprender la ciencia cristiana, pero no podrán cosechar de la ciencia cristiana las realidades del ser sin luchar por ellas. Esa lucha consiste en el esfuerzo por abandonar el error de toda índole y de no poseer otra conciencia que el bien. Los saludables castigos del amor nos ayudan a progresar en nuestra jornada hacia la rectitud, la paz y la pureza, que son las señales del camino de la ciencia. Contemplando las infinitas tareas de la verdad, hacemos una pausa y esperamos en Dios. Luego avanzamos hasta que el pensamiento ilimitado se adelante extasiado y a la concepción libre de trabas le sean dadas alas para remontarse a la gloria divina. El amor propio es más opaco que un cuerpo sólido. En paciente obediencia a un Dios paciente, laboremos por disolver con el solvente universal del amor la dureza adamantina del error, la obstinación, la justificación propia y el amor propio, que lucha contra la espiritualidad y es la ley del pecado y la muerte. la mente humana se opone a Dios y hay que despojarla como declara San Pablo. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea y en esa mente todo el ser se halla armonioso y eterno. El camino recto y estrecho consiste en ver y reconocer ese hecho, ceder a ese poder y seguir las indicaciones de la verdad. Puesto que Dios es todo, no hay lugar para su desemejanza. Sólo Dios, el Espíritu, lo creó todo y lo llamó bueno. Por tanto, el mal, siendo contrario al bien, es irreal y no puede ser el producto de Dios. El pecador no puede sentirse alentado por el hecho de que la ciencia demuestra la irrealidad del mal, porque el pecador quisiera hacer una realidad del pecado, quisiera hacer real lo que es irreal, acumulando así ira para el día de la ira. Se hace cómplice de una conspiración contra sí mismo, contra su propio despertar, que lo haría darse cuenta de la terrible irrealidad que lo ha engañado. Solo quienes se arrepienten del pecado y abandonan lo irreal pueden comprender cabalmente la irrealidad del mal. La reforma viene al comprender que no hay placer duradero en el mal y también al adquirir un afecto por el bien de acuerdo con la ciencia, la cual revela la verdad inmortal de que ni el placer, ni el dolor, ni los apetitos, ni las pasiones pueden existir en la materia o debido a ella, mientras que la mente divina puede destruir y destruye las creencias erróneas de placer, dolor o temor y todos los apetitos pecaminosos de la mente humana. Solo reconociendo la supremacía del espíritu que anula las pretensiones de la materia, pueden los mortales despojarse de la mortalidad y hallar el indisoluble vínculo espiritual que establece al hombre eternamente en la semejanza divina inseparable de su creador. Entonces se verá que el hombre a su semejanza es perfecto como el padre, indestructible en la vida y que está escondido con Cristo en Dios, con la verdad en el amor divino, donde el sentido humano no ha visto al hombre. Dios es la vida o inteligencia que forma y preserva la individualidad e identidad tanto de los animales como de los hombres. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro padre, madre, Dios, del todo armonioso. y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Ebb. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. gracias por escuchar y que Dios les bendiga. ¡Gracias!